Antes de empezar con el video chicos, por aquí tenéis los requisitos que tenéis que seguir si queréis participar en el sorteo de 1000 pavos que acaba hoy Simplemente parar el video y completar todos los requisitos, tanto en Youtube, Twitter e Instagram Como acabáis de ver en el principio, es que cada semana traemos los desafíos o la estrella más difícil de encontrar en Fortnite Así que nada, si queréis más videos de este estilo, ya sabéis, vamos a intentar llegar a la meta de este video 2000 likes en una hora y 2000 suscripciones en un día, no sé que me pasa con los 2000 hoy Entonces chicos, madre mía, es que ni he presentado Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video de Fortnite Hoy chicos, vamos a ver la estrella de la semana 10, la última semana de desafíos en Fortnite Entonces, ahora mismo ya nos estamos dirigiendo hacia esta localización que os adelanto que estaría entre Sociedad Shibarita y Carretes Comprometidos Justamente es que está al lado de Sociedad Shibarita La estrella va a estar situada justamente en esta pequeña caseta que estáis viendo ahora mismo en el mapa Yo aquí justo caigo y justamente en este trozo de tierra, justamente donde no hay hierba, no hay césped y hay tierra Pues aquí vais a encontrar la estrella cuando salga este desafío de Fortnite La misión en concreto de esta estrella es busca entre un puente de cubierto, una cascada y el noveno hoyo Este noveno hoyo lo encontraríamos justamente en esta casetilla que os estoy comentando La cascada es que estaría al lado y el puente de cubierto es el típico puente que nos hace ir desde Sociedad hacia Carretes Comprometidos Así que nada chicos, esta sería la localización Ya sabéis, vamos a intentar llegar a la meta de este vídeo Si queréis más vídeos de este estilo cuando salga una nueva semana en Fortnite ya dentro de muy poquito Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!